Es sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, doctor Edwin Calgua, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿qué son estas enfermedades crónicas no transmisibles? Porque hemos hablado bastante sobre la encuesta, pero ahora detallemos un poco sobre estas enfermedades. Bueno, creo que tenemos que partir siempre en el aspecto epidemiológico. Hablando de las enfermedades, pueden llegar a tener muerte o pueden causar, digamos, discapacidad. Y estamos hablando de que la diabetes se sabe que es en la actualidad un problema o una epidemia global que está afectando y está creciendo específicamente en un mundo donde hay más, digamos, consumo de comida chatarra, más sedentarismo. En Guatemala particularmente sabemos que llega a ser un 8%, pero algunos datos han llegado incluso hasta ser 20% de la población, lo que es muy superior a lo que se ha reportado a nivel mundial, que es 10%. Hay datos, por ejemplo, como en el caso de la obesidad, la obesidad llega incluso hasta un 40 o 50% en nuestra población. Entonces, tenemos gente que por un lado se está desnutrida, pero su baja estatura y un consumo alto rico en carbohidratos hace que engorde más rápido y por consiguiente la obesidad los lleva a tener situaciones de problemas cardiovasculares y los problemas cardiovasculares son la razón número uno de muerte en el país. También es una de las más importantes en cuanto a enfermedad y discapacidad. Y diabetes sabemos que no es una enfermedad que mata rápidamente, o sea, lo hace en las partes finales, pero en las partes principales, gente que vive o está teniendo problemas de diabetes, está perdiendo la visión, está perdiendo su función renal, los problemas renales, y hemos visto cuánta muerte hay, ya manejar un paciente con un problema renal es complejo, a pesar de lo que la medicina ha hecho, desde el aspecto de tener medicamentos para poder hacer hemodiálisis, o incluso ahora con la regeneración tisular, el uso de células madre para poder tratar este tipo de enfermedades, pues es importante, pero son enfermedades que normalmente son muy caras para el sistema, y su prevalencia se le va. El problema de tabaquismo es otro, ¿verdad? Cuánto el tabaquismo está causando cáncer en algunos pacientes o los sujetos que nosotros estamos viendo. Y muy importante para nosotros recientemente es, no visto como una enfermedad, pero es el sedentarismo. Por ejemplo, el alto problema de sedentarismo, la gente no sale, o sea, ya la gente no sale a caminar, se va al supermercado en carro por la violencia. Entonces, ¿cómo se interrelaciona el fenómeno violencia con que la gente sea más sedentaria? Y esto, por consiguiente, lleve al desarrollo de enfermedades. Entonces, hay una especie como de asociación interesante que es lo que busca este estudio establecer, esta encuesta hacer y que son base de los análisis que vamos a realizar, pero son problemas globales grandes, de una enorme magnitud. ¿Y se dan más este tipo de enfermedades en países como el nuestro, doctor? Es en todo el mundo, pero el nuestro confluye con otros países bajos ingresos y correspondemos al 80% de las muertes a nivel mundial. O sea, el otro 20% viene de los países de altos ingresos, pero de ahí nosotros, el 80% de las 56 millones de muertes que hay, 36 millones corresponden en un 80% a nosotros. En este momento todos conocemos la crisis hospitalaria que hay en nuestro país, y no de ahora, sino de hace muchos años. Estas personas con estas enfermedades crónicas no transmisibles y están llegando al sistema, ¿pueden ser atendidas convenientemente, doctor, en este momento? El sistema hace el mejor esfuerzo para atenderlas, pero como todos han visto, el problema es que llegan y no hay medicamentos, los medicamentos son muy caros, ellos tienen que salir a comprarlos, y dejemos el medicamento, el diagnóstico de por sí se hace tardío, y muchos llegan ya en un momento donde es poco lo que se puede llegar a realizar, o ya llegan prácticamente a morir en las salas de emergencia. Nuestros médicos son muy competentes en las emergencias o en el sistema primario de salud, pero como no se hacen los diagnósticos a tiempo, la gente deja esto a último, y cuando llega no hay medicamento que le sirva, muchas veces, y además de eso no hay medicamento, entonces todo eso hace que veamos tanta mortalidad en el país, y es lo que precisamente queremos ahora evitar, queremos llegar a cuantificar, ser conscientes, porque este es un proceso de sensibilización para la población, de tal manera decirle, mire, aquí están haciendo este estudio, vimos que tenía elevada su glicemia, los miembros de la vecindad van a decir, ¿encontraste glicemia elevada? Yo también quiero hacérmelo, entonces queremos que se dé ese efecto de bola de nieve, 2,375 personas es bastante, y esperamos que la gente pueda tener más conciencia y sensibilidad a ese problema, porque es grande. Por ejemplo, en los casos de insuficiencia renal, para utilizarlo como ejemplo, ¿qué puede estarle pasando a alguien y no darse cuenta sino hasta que lleguen a los exámenes, como los que ustedes hacen? Bueno, uno de los aspectos reales es que es silencioso en las primeras etapas, lo que nosotros estamos haciendo, que es ir a buscar proteínas en la orina, nos permite en un momento dado tamizar y decir, bueno, mire, ya hay proteínas en la orina, una señal de que hay una disfunción en el sistema renal, entonces lo podemos enviar, pero muchos no se hacen ese tipo de exámenes de orina, entonces este estudio nos permite hacer el tamizaje cuando no existe ninguna sintomatología por parte del paciente, el paciente ya con esos síntomas, cuando llega al sistema hospitalario normalmente llega un poquito más complicado. ¿Qué nos puede comentar respecto a la confianza con la cual son recibidos los encuestadores? Bueno, hasta ahorita hemos tenido una buena respuesta, la gente tiene confianza, más sin embargo, hemos tenido un poco de problema en relación a que la gente llegue y nos abra en algunos sectores sociales, por ejemplo, en ciertos sectores sociales elevados, la casa, porque no piensan que el tema de extorsiones, el tema del problema que hay, sin embargo, como hemos hablado con los equipos, esta enfermedad no hace excepción de estrato económico, aquí se necesita tener la información de todos y creo que beneficia sin ninguna duda a todas las personas y necesitamos en todo caso de que, pues, si tienen alguna duda nos puedan contactar en la Facultad de Ciencias Médicas, preguntar por nuestras personas, el doctor Erwin Calgua, también no pueden ser al programa de enfermedades crónicas del ministerio y los estudiantes van con su carnet, entonces ellos pueden identificarse y mencionar que están ahí para tener la seguridad de que no va a ser ningún problema el invitarlos o por lo menos atenderles para este tipo de encuesta. ¿En cuanto a la vestimenta de ellos, cuál es para poder reconocerlos visualmente? Ellos llegan con sus Filipinas, con un nombre y una identificación de la Facultad de Ciencias Médicas y la Universidad de San Carlos con el sello y van normalmente con un jeans azul, que es lo que los hace y la mayoría de ellos están siempre en parejas o triples, no llegan solos. Usted ha mencionado que es muy importante que otras personas se involucren o se interesen, ¿esto se está logrando cuando ven a sus encuestadores? Los encuestadores son magníficos en lograr hacer el clic con la comunidad, lo que sí es que siempre necesitamos identificar en algunas comodidades líderes que de alguna manera vengan y digan, bueno, nos interesa a nosotros apoyarlos, eso siempre es bienvenido, porque especialmente en colonias se da, en colonias o residenciales, como son sectores un poco más cerrados, cuesta un poquito que se haga el clic que llamamos ese acercamiento, pero van a darse cuenta que cuando hablan con ellos o con los supervisores son personas muy responsables, esos 100 estudiantes son de nuestros mejores estudiantes de la Facultad de Medicina, no son, digamos, personas malas, realmente son de lo mejor que tenemos, pues lo que podemos ofrecerle y debemos ofrecerle a la población guatemalteca es lo mejor, entonces se van a dar cuenta la población cuando hablen con ellos, son muy educados, muy amables y muy respetuosos. A partir de este momento pues ustedes van a obtener y luego a dar a conocer esta información, pero hasta el momento, ¿con qué estaba trabajando Guatemala? ¿Con qué datos trabajaba el sistema de salud? Bueno, el sistema tiene algo, tiene diferentes sistemas, existen diferentes sistemas en el país porque hay diferentes subsistemas que prestan, el Ministerio, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en sí los hospitales militares y lo privado, cada uno maneja sus propias estadísticas, le llamamos, y la estadística obtiene mucha de la información de mortalidad y también las estadísticas vitales. En relación a lo que son las, la morbilidad per se, cada subsistema lo maneja con sus propios registros, solo por mencionar el Ministerio de Salud tiene tanto el SIGSA, un sistema de información gerencial en salud, y por el otro lado también tiene el sistema que genera la vigilancia epidemiológica dentro del Ministerio. La situación es que esta parte de enfermedades crónicas es relativamente nuevo, entonces, y como le digo, es costoso. Entonces, esta información normalmente venía de contar estas estadísticas de atención, pero no con los indicadores que estamos obteniendo de la encuesta, que son un poco distintos a lo que normalmente se obtiene a través del sistema, que es qué se le diagnosticó, qué se le dio, nosotros vamos más profundo en los factores de riesgo, que es un poco más detallado lo que obtenemos y más granular. Aparte de los datos que se obtengan en la encuesta, ¿qué más sería importante e interesante para el sistema de salud obtener a corto o mediano plazo? Bueno, nosotros creemos que lo principal es que se pueda comprobar la posibilidad de mantener esta vigilancia epidemiológica, porque hacerlo una vez, le comentaba, ha llevado siete años, y gracias a la persistencia de un maravilloso equipo del Ministerio, de la Organización Panamericana de la Salud, del Instituto Nacional de Estadística ha sido posible, y la Facultad de Medicina, pero volverlo a hacer o incrementar esto, ese es per se el reto que nosotros tenemos y queremos lograr alcanzar, o sea, hacer esto, validar este sistema, y pues una proporción muy importante son nuestro, el recurso humano que estamos probando validar, que es el estudiante de medicina, porque no cualquier estudiante de medicina puede hacer este estudio, tiene que ser una persona entrenada, y ellos han tenido una capacitación exhaustiva en los últimos dos meses para poder salir al campo. Gracias doctor, tenemos un minuto para concluir, entonces, sus consideraciones finales, la importancia también de esta encuesta, y la confianza hacia el equipo de encuestadores. Bien, yo quiero agradecer primero que todo la oportunidad de estar acá, pues mencionarle a la población matemateca que estamos muy contentos de poder llegar hacia ustedes, es para nosotros un verdadero honor hacerlo, y es nuestra responsabilidad universitaria como sancarlistas que somos. Si ustedes pueden apoyar a estos equipos y abrir sus puertas, para nosotros será realmente una enorme ayuda, es para ustedes, nos debemos a ustedes, y tienen un equipo de voluntario de personas que está dispuesto a apoyarles en todo lo que pueda, así que si pueden correr la voz y apoyarnos a nosotros en esta primera encuesta de factores de riesgo de enfermedades crónicas, se los agradeceremos mucho. Doctor Calwa. Licenciado Bolaño, muchas gracias. A usted, muchas gracias por estar con nosotros, entonces, compartiendo datos sobre esta encuesta de salud muy importante, y en la cual, pues quizás usted sea requerido para participar por los encuestadores, que están totalmente identificados, como quedó claro ya en este segmento del programa. Entonces, si puede usted, participe, si puede usted, pues involúcrese también. ¡Gracias por ver el video!